Música Hace unos días representantes de BLN visitaron las bodegas del Grupo Matarromera, del que son sus distribuidores en el mercado mexicano. Nosotros, Bodegas La Negrita, BLN llamado actualmente, tenemos una presencia a nivel nacional, en donde somos distribuidores exclusivos del Grupo y Marcas de Matarromera. Matarromera es la marca número uno en México a nivel nacional, en el segmento de precios arriba de 400 pesos, en donde es una marca muy consolidada. Nuestro trabajo como distribuidores básicamente es ese, distribuirla y sobre todo construir la marca en el mercado mexicano. Durante su estancia pudieron visitar las bodegas con las que cuenta este grupo, en las denominaciones de origen de Toro, Rueda, Cigales y Rivera del Duero. El objetivo de la visita es acercar a los consumidores mexicanos información de primera mano sobre los vinos y la filosofía de Matarromera. Nosotros estos días lo que hicimos fue tener la posibilidad de recorrer las distintas bodegas que tiene Grupo Matarromera en Castilla y León, tal vez la bodega de Val de los Frailes en Cigales, Cian en Toro, obviamente las bodegas de Rueda, la bodega de Rueda con Emina, las bodegas de Rivera del Duero, conocer toda la parte técnica en cuanto a procesos de elaboración, guardas en barrica, tiempos de crianza, datos un poquito más específicos que de repente el consumidor mexicano pues está un poco ávido de querer tener esta información. Como en México existe un consumidor de vinos muy abrumado por la cantidad de marcas, por la cantidad de mitos, por la cantidad de leyendas alrededor del mundo del vino, cuando nosotros estamos aquí es tratar de conocer los datos desde comerciales, técnicos y puntuales para poderlo transmitir, obviamente en las distintas bodegas que Grupo Matarromera tiene en España. El crecimiento en el consumo de vino en el mercado mexicano ha sido constante durante la última década. Grupo Matarromera es una referencia en México, pues sus vinos se encuentran entre los 10 vinos españoles más vendidos en el país. Ojalá hubiera muchos Méxicos para Matarromera, porque afortunadamente es un país que como decimos es enormemente cariñoso con los vinos de Matarromera. Tengo que decir que para Matarromera México es, como decíamos antes, el primer mercado donde están nuestros vinos en el exterior. Hasta aquí nuestra visita a Matarromera. Los invitamos a que continúen con Vinica, un puente entre los vinos españoles y México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!